Oye, Juliana, le vinieron a apoyar a Nandito, ¿no? ¡Obvio! ¿Qué creían? ¿Que no iba a venir la maldita viciada o qué? Justamente. Todo lo que vengo a apoyar a mi querido Nodo Benavides, que los miro muchísimo. Estoy súper contenta de verlo triunfar, de ver lo exitoso que es, de que esté cumpliendo sus sueños, de que ya es productor, director, escritor, actúa esta película. No se la pueden perder. Y también a Lupita Paleta la miro muchísimo. Y soy privilegiada de haber podido trabajar con ellos y de conocernos hace tantos años que no me queda nada más que estar aquí y venir a esta película noche de boda, así que nadie se la pierda, por favor. Una mitad que traspasó las pantallas. Pues mira, tiene muchísimos años que no los veo, pero he puesto en contacto con redes sociales. Yo la verdad es que con quien he tenido más contactos con Itatí Cantoral, muy seguido. ¿Por qué? Porque nos han invitado juntas a parodiar nuestra escena de la maldita viciada, nuestra escena icónica. Y este Itatí y yo hemos hecho parodias infinidad de veces. Bueno, ya tengo bastante contacto. Y bueno, ahorita me va a encantar volver a ver a Osvaldo y a Mica Paleta. Oye, ¿qué sientes de justamente que esos personajes se han creado para la oportunidad o la gente? Para mí es un honor. ¿Qué te puedo decir? O sea, haber formado parte de Mariana del Barrio es increíble. Fue mi quinta telenovela. Y saber que ha trascendido por demasiados países. Está doblada a muchísimos idiomas. Ha recorrido el mundo entero. Recuerde, recuerde. Y me atrevo a decir que antes de que existieran los memes, salió la fotografía de Soraya Montenegro y Itatí Cantoral, de Nandito Osvaldo Benavides y de Juliana Periche, la maldita Alicia. Oye, ¿cómo estás viendo al cine mexicano? Bueno, estas producciones que sin duda también un poquito remueven lo que es la comedia romántica tradicional. Amo la comedia romántica tradicional y es sumamente difícil hacer comedia. La gente piensa que no, que es muy sencillo, pero no es así. Es mucho más difícil que hacer melodrama. Entonces, es admirable ver cómo nuestros mexicanos cada vez se van a conocer más. Me encanta el apoyo que se le está dando últimamente al cine. Hay que darle mucho más discusión para que la gente no deje de ver el cine mexicano. Que no se vayan a ver películas norteamericanas o extranjeras. Tenemos un muy buen producto aquí en México y hay que consumirlo. Y hay que apoyarnos. Oye, Juliana, ¿y proyectos que tengas ahorita? Mis proyectos. Empiezo una serie, pero no puedo decir el nombre aún. En un par de meses lo van a saber. Lo voy a poner en mis redes sociales. Síganme. Arroba Juliana P. Juliana con Y. Doble N. P. de Peniche. Juliana, tu hermana está en Survivor. ¿Tú le traerías a un reality así más o menos? Mi hermana, Excel Peniche, que también es actriz y conductora, está en Survivor. Me invitaron también y no pude estar, íbamos a estar juntas. Es la segunda vez que me invitan desde Azteca y me hubiera encantado. Pero por motivos de salud, de la espalda, me lastimé muy bien en diciembre. Entonces, por andar de Tingo al Tango en muchos conciertos, traigo una pisura en la espalda. Entonces, no puedo hacer como movimientos muy rudos. Y sabemos que Survivor es de los realities más que en la busqueda. Yo no les acateo a nada. Amo. Amo los realities. Amo hacer cosas distintas y arriesgadas. Pero bueno, ya llegarás. Hey, Juliana, con ganas de tener una noche de bodas, a pesar de todo lo que has vivido, ¿te gustaría casarte? Claro, ¿por qué no? Lo dices como si mi niña fuera una tragedia. A pesar de todo lo que he vivido, ¿qué? Es que estuviste cerca de tener una noche de bodas. De estar una aliciada. Claro que estuve comprometida cerca de tener una noche de bodas. No, no me casé porque salí corriendo, la verdad. Vamos a ver si acá también salen corriendo, ¿no? En noche de bodas. Pero, no, claro que sí. Claro que todavía me quiero casar. ¿Tampoco estoy tan vieja tú? No, claro que no. Aparte estás guapa y yo creo que... ¿Tienes galán ahorita? Ahorita no tengo galán. Ando bien soltera. Y si encontró más potencia. Oye, yo lo necesito. Pero si crees en el matrimonio o crees mejor en las relaciones abiertas. Creo en todo, ¿eh? La verdad. O sea, yo no tengo... Yo no estoy cerrada a casarme. Porque vengo de familias tradicionalistas donde mis abuelitos, mis bisabuelos, mis papás se casaron y se casaron por la iglesia. Soy patólica. Y la verdad es que tampoco es como, ah, no, si no me caso, no tengo pareja, pues no. Pero ahorita si estoy soltera, sí, sí me gustaría, sí me gustaría tener una noche de bodas. Juliana, el esloven dice, ¿puede besar a la exnovia? ¿Tú besarías a un exnovio? Sí, claro, ¿por qué no? No, es que te espero, te voy a decir algo. Es que he regresado con exes. O sea, regresé con mi exnovio de la secundaria alguna vez. Escuch. Y también regresé con mi exnovio de la preparatoria. Entonces, yo te voy a decir que dos veces te he regresado con exnovio. Dos. Yo creo que ya no. ¿Y son varias las segundas partes? ¿Qué? ¿No funcionan las segundas partes? Para mí no funcionan las segundas partes. No trascendieron. A lo mejor funcionaron en su momento, pero no trascendieron. Entonces ya no lo volvería a hacer, la verdad. Aparte ya, cuando ya cortas con alguien es porque las cosas no se dan. Pero ya nada más es confianza, ¿no? Ya no es amor, ya como que, ay, bueno, dale. Un pedido. No, ya me viene como, como costumbre o como... Justo no le vas, ¿no? Ya lo que conocí, ya. Es que acá yo regresé con los exes de muchos años atrás. O sea, pasaron muchos, muchos años. Pero ya no, ya no lo haría, ya no va ahí. Ya, alguien nuevo, por favor. Gracias. Muchas gracias. 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 Bye.